Música Un cuarto de giro a la derecha De frente Regresen a la posición inicial Un cuarto de giro a la derecha De espaldas Un cuarto de giro a la derecha 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 El cuarto de giro a la derecha. El cuarto de giro a la derecha. ¿Cuál es tuya? La mano de la cintura. El cuarto de giro a la derecha. El cuarto de giro a la derecha. ¿Cuál es tuya? La mano de la cintura. Es la A, ¿no? El cuarto de giro a la derecha. Atleta número 5, Madalena Vázquez, Paraguay. El cuarto de giro a la derecha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuarto de giro a la derecha! ¡Cuarto de giro de espaldas! ¡Cuarto de giro a la derecha! ¡Cuarto de giro a la derecha! Dioria Karina, Argentina En quinto lugar, atleta número 22, Maria Alejandra Peralta Em quarto lugar, atleta número 5, Adalena Vazquez, do Paraguai A terceira colocada, atleta número 13, Amanda Ribeiro, do Brasil Em segundo lugar, atleta número 12, Gisela Arenas, da Argentina A campeã da categoria, atleta número 4, Denise Tourist, do Equador Arnalena Vazquez, 2016, Brasil E**D E**D Gracias por ver el video.